Como en todo el Salento, Caprárika también guarda los olivos centenarios, majestuosas presencias sin tiempo, guardianes del territorio y testimonios de una historia campesina centenaria. Estos árboles son todo lo que de precioso al Salento queda todavía inalterado en el tiempo, no sólo porque representan desde siempre una importante fuente de ingresos y de abastecimiento de excelente aceite de oliva extra virgen, sino también como símbolo característico de todo el territorio salentino. Manos campesinas, pacientes y arrugadas han limpiado en el tiempo la tierra de las piedras vivas, convirtiéndola en lista para el cultivo del olivo. Desde aquel momento, este árbol se convirtió en el principal compañero del campesino, un hijo a proteger y cuidar, en una relación simbiótica entre hombre y naturaleza que se autosostiene mutuamente en el tiempo. La belleza impresionante de las formas inusuales y místicas de los troncos, heredados en sí mismos en las formas más increíbles de tamaño absurdo, hacen parecer a estos árboles verdaderas esculturas vivientes. Cada árbol es una mezcla de magia y armonía natural, cada uno diferente de los demás, único e irrepetible. Gracias.